Amaneces un día muy feliz, el cielo despejado, un clima fresco pero cálido, sales a la calle y de repente ves carteles de rostros de completos desconocidos, hacia un lado, hacia el otro, rostros y rostros gigantes en vallas, rostros que invaden tus redes sociales, rostros con frases recicladas, es el momento del cambio, es el momento de la gente, es la hora de la transformación, menos impuestos, más empleo y vas en la calle y se te acercan personas agotadas de sonreír, así templando los labios, te entregan banderines, volantes, mientras algunos gritan por un megáfono y un grupo musical intenta mantener el ritmo. Yo no sé si en todas partes son así las campañas, pero aquí en Colombia si son así, creo que cada uno de nosotros la padece de forma distinta y si son los frutos de la democracia, han llegado las elecciones y con ellas las campañas políticas. De hecho, en este momento, de verdad me pregunto, ¿qué va a pasar con los abrazos al pueblo en plena pandemia? No sé, no sé, creo que, o sea, no creo, no creo que haya alguien más desubicado y perdido y desacertado que un político en pandemia, no sé qué va a pasar, no sé, es que no sé de verdad. Comienza entonces este sufrimiento para los ciudadanos, candidatos ansiosos por tus votos prometiéndote imposibles y un ejército de personas que anhelan un puesto prometido. Esos son los que rodean, no al político. Por eso hemos reunido el mejor equipo de campaña que se pueda comprar. La contaminación que genera una campaña no es poca cosa y la experiencia de todos los que vivimos en la ciudad, pues es sumamente incómoda. Esta es una campaña invasiva y todo este esfuerzo al final resulta realmente inservible para los candidatos. Así las costumbres digan otra cosa. Yo sé que todos estamos acostumbrados, pues, a esto de la campaña y a bombardear y al que más bombardea. Ah, eso de verdad, a ver. De verdad, ¿de verdad ustedes creen que el que más bombardea es el que gana? Pero entonces, ¿cómo se debería hacer una estrategia de campaña política en un mundo digital? En un mundo de medios de comunicación tradicionales, las campañas tenían toda la cabida. Pero con el desplome del rating de estos medios en el mundo digital, en la era digital, y con la oportunidad de tener canales de comunicación constantes y propios, o con esto propios, se hace necesario otro enfoque. Una dinámica que permite intercambiar ideas, promover y construir un ideario, cautivar votos futuros y consolidar un liderazgo cercano, con mecanismos más participativos y representativos. Así pues, debemos ser consistentes en estas interacciones. La campaña sería básicamente innecesaria. Bueno, claro que hay algunos matices en esto que digo, pero el esfuerzo no debería concentrarse solo en unos meses. Debería ser un proyecto constante y coherente en comunicación, en creación de contenido. Y con esto no me refiero a salir a hacer lives semanales, trinar todos los días, cazar peleas públicas en redes sociales, o publicar una columna de opinión al mes. O bueno, disfrutar el medio que más anhelan y adoran los políticos, que es tuitear. No, 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 no me refiero a eso. Se trata, para comenzar, de hacer una política mucho más divertida a nivel comunicativo, claro está. Más cercana a la gente. El político debe ser un personaje con una forma de pensar, con un proyecto. ¿Cuál es el sueño que invita a construir? ¿Cómo ha comenzado a construir ese sueño? ¿Cómo sería el plan para hacer que las cosas pasen? ¿Y cómo puedo sumarme yo, como un ciudadano de a pie, a ese sueño más allá del voto? Se debe construir un político que haga las veces de profesor y explique los problemas de la ciudadanía, del país, de la región y sus posibles soluciones. Que entable diálogos públicos con expertos y otras corrientes políticas, ojalá que sean adversas. ¿Qué haga las veces de investigador? Buscando encontrar la solución más satisfactoria para las partes involucradas. Y si te estás preguntando, entonces, ¿cómo lograr ese efecto en forma de contenidos? Pues acá te tenemos tres opciones. Pero las opciones que tienes son un montón. No son solamente estas que te estoy dando, por ejemplo. Así que aquí va la primera. Uno, crea videos para las redes sociales, donde al menos dos veces a la semana expliques de la forma más pedagógica posible un problema que se asume y las posibles soluciones para abordarlo, mostrando gráficamente su ruta a seguir. Dos, crea podcast, donde se aborde un tema con un experto o un opositor político. Un diálogo de posibles soluciones o miradas encontradas alrededor de un problema. Vas a ver el contacto y la conexión que tu audiencia va a tener con ese tipo de problemáticas. Tres, haz crónicas en video de acciones emprendidas que hayas emprendido con la comunidad para dar soluciones a sus problemas cotidianos desde tu forma de pensar, desde tu forma de alcanzar un sueño. Se deben construir políticos, de hecho proyectos políticos, más transparentes y coherentes entre lo que cuentan y lo que hacen. Así que si eres político o asesor de comunicaciones, en política, claro está, tienes dos caminos. El de la desgastante ruta de la campaña política tradicional y la aceitación permanente de maquinaria con puestos clientelistas o el de la consolidación de un liderazgo permanente a través de la comunicación enfocada en la pedagogía ciudadana, en la participación y en la ejecución de acciones colectivas relevantes. Recuerda que estamos construyendo un personaje que no solamente estará presente en unas elecciones, sino que buscamos una trayectoria a largo plazo, de largo aliento. Bueno, tiene mi voto. Y ya sabes, entonces, síguenos, suscríbete, dale me gusta a este video porque te vamos a seguir dando mucha, mucha, mucha información. Nos vemos en el próximo episodio de Almagina. Les mando un abrazo. Chau, chau, chau.